bueno 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 bienvenidos a mi canal de mi cocina gif un día más aguantando el tirón y haciendo recetas poquito a poco vamos aportando ideas no pueden hacer que cada uno lo hace como puede cada uno tiene que hacer suyo su receta o suya su receta pero si aportando ideas y cocinando de otra manera y haciendo valer toda la gastronomía del mundo mundial como diría un amigo del mundo mundial bueno hoy vamos a elaborar ojito al detalle unos huevos duros con estrella que podéis salir de los huevos duros con estrella bueno vais a ver por eso siempre digo hay que seguir la receta minuto a minuto y seguirla toda pero hay que seguir toda la receta hasta el final sobre todo el qué bueno está de la cata bueno por un lado tenemos los huevos de ambas ya que las tenemos cocidas estas las hemos comprado ya cocidas aquí está una manzana verde un limón caviar del puro de beluga espectacular de dos millones de euros el kilo bueno sucedaño baratito en la tienda cualquier supermercado podéis encontrar aceitunas negras variedad aragonesa eh tiene un toque albio ahí a mí me encanta me las como a puñados ahobe de gata urdes variedad manzanilla cacereña verde aceite de oliva virgen extra de extremadura de nación de origen protegida de nuestros amigos de jacoliva pimentón de la vera variedad dulce de nación de origen protegida también siempre ahumado acordaros siempre ahumado de nuestros amigos de vega cáceres una mayonesa mayonesa o mayonesa mayonesa o mayonesa suave el de bote que hemos comprado aquí tenemos un poquito vamos a utilizar una salsa de tomate esta que se echa en los perritos pues esa la de esta la que estáis pensando todos esa también un poquito y por supuesto su sal en este caso en escamas comenzamos vamos a preparar lo primero la salsita de salsa rosa como queráis llamar que vamos a utilizar para luego el emplatado con los huevos la mayonesa suave ahí va venga y la salsa de tomate es así la de los perritos ahí un poquito de pimentón aquí nada una pizquinina que le vamos a echar muy poquito ahí seguimos vamos allá aquí tenemos ya el agua en ebullición hirviendo ahí van los huevos 8 minutitos se van a estar aquí y luego cortaremos la cocción con agua fría venga seguimos aquí vamos con las aceitunas agraconesa mientras que los huevos están haciéndose mirar vamos a deshuesar digo bien las aceitunas esto muy fácil da igual porque luego lo vamos a picar la gamba exactamente igual seguimos ya tenemos la gamba y la aceituna bien picadita chorrito de ahobe un poquito de pimentón muy poquito sale en escamas un poquito ahí y te quedamos todo bien seguimos vamos a preparar la manzana verde venga cortamos ahí así de todo seguimos el huevo de colón madre mía bueno recordaré uy se ha caído 8 minutitos y tenemos el huevo como queremos eso espero eh venga vamos a cortar en cuartos así vamos a cortar los huevos venga seguimos mirar como tenemos ya el tartar aquí puestecito eh los huevecitos ya que hemos puesto lo vamos colocando por aquí con nuestro diseño y luego al final lo veréis venga seguimos bueno mirar eh más o menos si lo veis desde arriba fijaros eh queda hasta bonito y todo eh este huevo ha comido otra cosa eh la gallina venga seguimos ahora y lo que vamos a hacer es colocar las huevas de caviar eh el sucedáneo mirar ahí la ralladura de lima limón digo yo de lima de limón mirar eh por aquí por encima del tartar a ver que elija yo por aquí aquí las manzanitas que hemos cortado fijaros como lo hemos cortado eh mirar mirar que cosa más rica eh vamos colocando así venga seguimos venga que ya estamos rematando aquí mirar eh ahora estaba con esa de salsa rosa que hemos hecho y ya tenemos el plato que nos vamos a la cata en life y el que quiera más magonesa que se la eche salsa rosa y el que no que disfrute que esto va a ser un espectáculo nos vamos a la cata en life ahí 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 el tartar con la gamba la aceituna negra aragonesa el pimentón el ahove la ralladura de limón qué plato qué receta fácil sencilla proteínas eh vitaminas la manzana todo el huevo proteínas esto lleva un poco de todo texturas diferentes la manzana verde esa acidez que nos va a dar frescura y nos va a limpiar la boca para catar por partes mira primero vamos con el huevo y el cabello empezamos subiendo el nivel esto es la bomba después de comerlo esto cogemos una manzanita hay que comerlo así que locura esa acidez nos va a limpiar la boca nos va a hacer un retrogusto que bien me explico eh yo lo invento todo como dicen por ahí todos eh las guías soltar palabras igual y ahora vamos a por el tartar que tenemos a riñar con ahove pimentón de la vera acordaros eh y el ahove del ataúd de manzanilla cacereña con la ralladura de limón eh y cogemos y hacemos esto esa aceitunita con esa gamba cocidita esa ralladura de limón es que es un contraste que voy a hacer otra vez la cata huevo no hay que atabalar como dice Mark no hay que atabalar el plato que si no Mark si atabalo el plato se nos va todo la manzanita mmm 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 me voy de lo bueno que está cuídense que aquí estoy y ahora otro poquito aquí de este espectacular tartar jeje y esto de verdad que toquen los timbales de la trompeta que venga todo el mundo que esto está mmm mmm espectacular espectacular Gracias.